Vamos a escuchar a continuación a otro colega doctrinario que, como dijo el doctor Colli, también ha sido siempre muy generoso con el Colegio de Abogados, que es el doctor Rubén Companucci de Caso y él se va a referir al derecho de las obligaciones en el nuevo Código Civil y Comercial. Su currículum abreviado, muy abreviado, es el siguiente. Es abogado y doctor por la Universidad Nacional de La Plata, fue profesor titular de Derecho Civil II, obligaciones en la misma facultad, es profesor extraordinario mérito también en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, es docente de posgrado, es profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, autor y coautor de diversos libros, obras y artículos del tema, participante obviamente en distintos eventos, congresos y a su vez es asesor honorario consultivo de este Colegio de Abogados. Doctor Companucci, un gusto tenerlo y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, el gusto es mío, que me inviten todavía después de tantos años, es un placer y estar de nuevo acá en el Colegio de Abogados donde hemos estado siempre. Bueno, el tema que elegí, que es el de mi especialidad, el que he dedicado casi todo mi tiempo, es el de las obligaciones. Tuve una pequeña participación en la comisión, como tantos, así que bueno, ahí hemos trabajado, algunas cosas están bien hechas, otras no. Yo siempre digo que lo que está mal me lo atribuyan porque seguramente están acertados en ello. Bueno, lo cierto es que el derecho a las obligaciones es un derecho más bien pacífico, diría yo, un derecho de no mucha movilidad. Incluso tengan en cuenta que las clasificaciones que se mantienen, estaban en el código anterior, están en el actual, son las del derecho romano. Es decir, toda la clasificación de las obligaciones viene del derecho romano, por supuesto con alguna actualización, pero en su estructura central son ellas. El nuevo código le ha dedicado el libro tercero a toda la materia y que lo titula de los derechos personales. Ya lo hacía Vélez, recuerdan en el libro segundo, de los derechos personales en las relaciones civiles, llamaba Vélez a esa parte del código. Pero claro, el codificador anterior en el medio, en la sección segunda, se ocupaba de los hechos y de los actos jurídicos y luego de los contratos para concluir con el libro, lo cual traía una serie de confusiones. Yo recuerdo, incluso cuando empecé a estudiar, yo recuerdo cómo en parte general me mandan algunos artículos que están en el libro segundo, no encajaba para una mente que recién comenzaba en estas cuestiones. Es decir, bueno, pero en parte general sería el libro primero, el derecho a la relación del libro segundo, un poco así al estilo del BGB alemán, que como le digo a los alumnos, le decía a los alumnos, para ustedes sería la metodología más sencilla, porque es la del programa y la que tiene la facultad. Bueno, lo cierto es que Vélez había introducido ese tema en el medio del libro segundo que había tomado de Freitas, que a su vez se había inspirado en Sabini y no era fácil para la época poder distinguir lo que era una teoría general de los actos o de los hechos, de los negocios jurídicos, de la relación de obligación. Bueno, el nuevo código incorpora en este libro tercero y comienza con el artículo 724, pero miren qué situación paradojal. El código anterior, en ese artículo, hablaba de los medios de extinción de las obligaciones. O sea, lo que antes era medio de extinción, ahora comienza siendo el nacimiento de la obligación. Bueno, y allí dedica a una parte general de las obligaciones al comienzo, luego lo hace sobre los contratos, donde hay una parte general de los contratos excelente, bien diagramada, y muchísimos contratos, muchas novedades sobre los contratos. Quizás sea la parte más frondosa del nuevo código. Se han incorporado una serie de contratos, pero yo diría tomando muchos contratos del derecho comercial, ya ante la unificación, y creando algunas figuras interesantísimas. Y termina, bien, con una última sección, digamos, no lo hace de esa manera, pero sobre otras fuentes de las obligaciones. Y ahí aparece lo que nos decía el doctor Stiglitz, la responsabilidad civil como primer fuente de las obligaciones, en una unificación un poco compleja, un poco dificultosa, y no muy, muy clara, pero bueno, no importa. Y después con otras fuentes, las que se denominaban las fuentes modernas, recuerdan, la Declaración Unilateral de la Voluntad, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios, el empleo útil, etcétera, etcétera. Hay una serie de figuras que estaban en la doctrina y demás, pero que Vélez no las había tenido en consideración. Todo esto, como siempre uno piensa, en el derecho no hay nada absoluto, ni nada eterno. Es decir, y todo puede ser muy controvertido. Y uno de los temas, así, que le traigo como anecdótico nada más, es esa Declaración Unilateral de la Voluntad. Siempre se discutió si la sola declaración de una persona podía quedar obligado y hacer nacer una obligación. Eso es lo que decía Plañón en el Derecho Francés, decía, pero si el que solo se obliga, solo se desobliga. Así que es muy difícil la declaración de esta figura. Lo cierto es que la recepta del código, pero bueno, después le da otro contenido y ahí aparecen figuras muy concretas, como la promesa pública de recompensa, el concurso con premios, los títulos valores, etcétera, etcétera. Bueno, con esto le quería dar a ustedes un panorama. En el artículo 724 se define a la obligación, cosas que no había hecho Vélez. Vélez en el 495, cuando inicia el libro segundo, digo bien, solo dice las obligaciones son de dar, hacer o de no hacer. Y en la nota, que nosotros le decíamos a los alumnos, léanla porque es importante, Vélez con la cita de Freitas dice, las definiciones son impropias de un código de leyes. Le corresponde al catedrático, le corresponde al doctrinario, pero no le corresponde al legislador. Salvo que la definición tenga un contenido normativo, es decir, sea aplicable, porque si no, no conviene hacer doctrina en una ley, que solo hace es mandar. Claro, después, como nos pasa a todos, él se desdice en algunas otras figuras, porque después comienza a definir el contrato, etcétera, etcétera, algunas modalidades y demás. Pero bueno, lo cierto es que el nuevo código introduce una definición. Yo a veces lo he pensado, lo he dicho, lo he escrito, cada autor tiene su propia definición de obligaciones, pero más o menos son todos coincidentes. La de las institutas, Tomás de Gallo, ¿a quién tenía en cuenta? Al deudor. La del nuevo código, ¿a quién tiene en cuenta? Al acreedor. Pero lo cierto es que siempre esas dos figuras que están permanentes, una en el lado activo, otra en el lado pasivo, son los sujetos. Y uno de ellos tiene, el acreedor es el que tiene el poder, y el deudor es el que tiene el deber. Y se unen, como bien dice la definición, y me parece que empieza bien, diciendo es, ¿qué es esto? Una relación jurídica. Quiere decir que estas dos palabras que parecen inocentes son fundamentales para entender. Es una relación jurídica. Las relaciones jurídicas son situaciones fácticas o de relaciones sociales que la ley toma en consideración y le da efectos. Con lo cual, todo tipo de relación que no tenga una consecuencia que permita la legislación o esté como precepto fáctico normativo, no va a integrar este concepto. Es decir, no va a ser una obligación. Y esto viene a cuento porque en unos artículos posteriores se va a indicar que los deberes morales van a sustituir a las llamadas obligaciones naturales. Recuerdan las obligaciones naturales del 515 con sus cinco incisos y toda la problemática que traían, que no estaban fundadas solamente en el derecho natural y en la equidad. Y producían un efecto concreto, sí, lo que se llamaba la solutio retentio. Es decir, no se podía repetir lo pagado espontáneamente. Se planteaba toda una discusión, una controversia, pero la controversia estaba centrada en una cuestión, nada más. Si eran o no deberes jurídicos. Y recuerdo siempre a Carneluti cuando decía, esto es un monstruo, nace y muere en el mismo momento. Cuando surge la vida, se extingue ante el cumplimiento y ahí se terminó. Bueno, esas han quedado fuera de la nueva legislación. Ha habido voces en contra. Muchos autores han sostenido, pero es una barbaridad que el nuevo código haya quitado la obligación natural, que era una muestra de la aplicación del derecho natural en la ley, una especie de humanización de relaciones. Pero no se imagina los problemas que traía. Ya el primer inciso había sido derogado por la 177-11 porque según Guillermo Borda no se entendía bien qué es lo que quería decir. El segundo hablaba de las obligaciones prescriptas. Cuando se trataba de una obligación prescripta y se pagaba, era una obligación natural que se extinguía mediante cumplimiento. Pero observe lo siguiente. Cuando una obligación o una relación jurídica prescribe, la ley exige, antes, hoy y seguramente después, que la prescripción sea opuesta por el demandado porque los jueces no la pueden producir de oficio y ante el silencio del demandado en el proceso y no alegación de la prescripción, el juez debe mandar al cumplimiento. Quiero decir que si el actor reclama por una obligación que prescribió a los cinco años y se presenta luego del quinto año a demandar y el demandado nada indica, el juez debe mandar a cumplir. Y nos preguntamos cómo el juez ordena el cumplimiento de una obligación que la misma ley dice que no son exigibles. Era paradójico. Era difícil de entender. Entonces decían, bueno, acá se da una circunstancia, que el sujeto no la opuso y por lo tanto el juez de oficio no puede declarar la prescripción y debe mandar a exigirla como si fuera una obligación civil. Entonces, ¿cuándo la obligación civil se convertía en natural por la prescripción? Bueno, se llegó a la conclusión que era necesaria la sentencia judicial rechazando la demanda para más luego el sujeto que se había beneficiado con la prescripción, que como dice el Valdejo García, nunca tuve ese privilegio de prescripciones, pagaba. Lo hacía después que tenía una sentencia firme donde no se le obligaba. Una especie de honor muy especial de alguien que, a pesar del beneficio de la sentencia, venía a cumplir. Ha desaparecido de la nueva ley. No nos parecía conveniente mantener la obligación natural. Los otros incisos eran más complicados todavía en su comprensión. Y quedaron estos deberes morales, que así están en el Código Alemán, así están en el Código Italiano, así están en el Código Portugués, deberes morales que producen el efecto de absolutio retentio, pero nada más. Quiere decir que si se pagan los deberes morales, no se pueden repetir. Entonces algunos autores dicen, pero ¿cómo? ¿Algún efecto jurídico tiene? Ya que no se puede pretender que le restituyan a alguien que, por ejemplo, pagó por error. Bueno, Miquel de Giorgiani, el derecho italiano, dice, estos deberes morales tienden a la paz social. Después que se pagó, basta de discusión. Un poco las ideas de Gering, de decir, dejemos las cosas como están, que a veces es mejor no agitarlas para no traer mayores conflictos. Bueno, de la definición, y a ello retomo, se pueden extraer entonces que se trata de una relación jurídica, lo que nosotros denominamos el vínculo, que va a unir a estas dos partes de la relación y va a producir como consecuencia que uno pueda exigir el cumplimiento y el otro deba cumplir. ¿Qué cosa? Una prestación. Quiere decir que de este concepto de obligaciones nosotros podemos extraer los elementos. elementos que pasan a ser requisitos, porque ante la ausencia de cualquiera de ellos no va a haber relación de obligación. Por un lado, la relación jurídica que es un vínculo jurídico. Solo la ley atiende a vínculos jurídicos, tengámoslo en cuenta, no a otro tipo de relaciones. Si dejamos de darle la propina al mozo que nos atendió en el restaurante y nos atendió bien, porque tenemos convicciones de no pagar propinas, seguramente recibiremos un insulto cuando nos retiramos de la mesa, pero no nos podrá exigir judicialmente el cumplimiento de la propina. Si vamos a la fiesta de cumpleaños, si Gabriel me invita a su cumpleaños, si voy a la fiesta y no llevo regalos, porque no tengo ganas, no tengo dinero y no quiero, bueno, no seré bien visto, porque la mayoría lleva un regalo por el cumpleaños. No me podrán demandar el lunes en el proceso judicial para que pague el regalo por lo que comí en la fiesta. ¿Por qué? Porque son todas relaciones de tipo sociales no previstas por la normativa jurídica y, por lo tanto, quedan fuera de esta órbita. Nosotros decimos siempre que cuando el juez o el abogado va a analizar una relación, lo primero que tiene que observar es si existe o no juridicidad. El primer paso a mirar es si es de esa relación, sea la que se fuere, existe la posibilidad de juridicidad y la juridicidad está dada por la norma y los presupuestos fácticos que la misma prevé. Lo que decía Orgas, lo más difícil para el abogado, lo más difícil para el juez es establecer cuando una relación estrictamente de hecho, de todos los días, encaja dentro de alguna norma. Eso es lo más complicado. Y es el problema de los abogados jóvenes. Vinieron a consultarme y me dijeron esto, 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 y ahora qué hago. Ese ahora qué hago es introducir en determinada normativa la situación fáctica y poder ubicarla para ver si es posible o no efectuar algún reclamo o ejercer alguna defensa. Esa es la cuestión. Por eso, todo aquello que está fuera de esta relación jurídica no es, en este caso, una obligación. Y esa relación jurídica es el vínculo jurídico. ¿Cierto? El vínculo jurídico que une a dos partes más que dos personas porque los sujetos pueden ser singulares o plurales. Después el mismo código va a establecer esta clasificación que ya tenía Vélez. De obligaciones, recuerdan, las divisibles y las indivisibles que repite el código un error y en eso, bueno, somos un poco responsables de clasificarlas de acuerdo al objeto cuando la clasificación, como decía Alfredo Colmo, interesa en la medida de los sujetos. Cuando una obligación es divisible o indivisible no es nada fácil de explicar. Ustedes dirán, pero si esto es muy sencillo, las cosas se pueden dividir o no se pueden dividir como dirían en España. Pero yo les preguntaría, como hacíamos con los alumnos, si este escritorio es divisible o indivisible, entre nosotros tres nos obligamos a entregarle al doctor Oye el escritorio. Yo diría, bueno, yo quiero pagar, pero ellos no. Entonces, tomo un serrucho, lo corto en una tercera parte y se lo entrego y ya pagué. No, no, él quiere el escritorio, no un pedazo de madera suelta. Esas obligaciones divisibles e indivisibles están legisladas con relación al objeto, pero no está bien. debieron legislarse con relación a los sujetos y establecer el carácter de indivisibilidad, no de invisibilidad en la materia o en la sustancia, sino más bien la indivisibilidad es lo que se denomina en dos aspectos. Uno en la materia, otro en el intelecto y otro en el cumplimiento. El ejemplo de Buso es clarísimo. Si tres personas se obligan a entregar una suma de dinero para que se otorguen una fianza a alguien que está detenido para que lo liberen, por supuesto que el dinero es divisible, es lo más divisible de todo. Sin embargo, si los tres no van a entregar la suma de dinero, el señor se queda dentro de la cárcel, aunque vayan dos y paguen su deber. Ese es el problema. Quiere decir que ahí tenemos obligaciones que importan en la medida de la pluralidad de los sujetos. Después aparecen las mancomunadas y solidarias, un tema muy conocido por todos nosotros. Hay que insistir en algo que quizás también la ley no acierta totalmente. Cuando hay más de dos obligados en nuestra legislación, si nada se indica, la obligación es mancomunada. La solidaridad, dice el código, decía, y como yo digo, dirá, que la solidaridad no se presume, lo que no implica que la voluntad pueda ser expresa o tácita. las presunciones legales no se identifican con la voluntad tácita. Las presunciones legales son reglas que establece la ley en función de hechos que se van reiterando, pero nada más. Quiere decir que en principio no se presume, con lo cual tenemos que en la mayoría de los supuestos es muy difícil que un contratante omita esto, pero bueno, puede ocurrir, que no se diga nada, si hay varios obligados, la obligación es mancomunada, con lo cual cada uno se desobliga entregando su porción y si nada se indica será prorata, pero así cumple cada uno de los obligados. En las solidarias todos sabemos si hay solidaria pasiva, cada uno de los deudores responde por el total y si hay solidaria activa, cualquiera quedó por exigir la totalidad de la prestación. Y después aparecen en el nuevo código otras obligaciones del sujeto plural, las denominadas obligaciones concurrentes no estaban en la ley, estaban en la doctrina, estaban en la jurisprudencia, son de alguna utilidad, pero hay que tener un poco de cuidado. La versión concurrente más famosa, digamos así, es la del propietario y el guardián en la responsabilidad por el hecho de las cosas. Recuerda, en 1113 viejo, en 1756, 57 creo que actual, en 58, repiten como sujetos pasivos al propietario o guardián decía el código anterior y guardián dice el nuevo. Vamos a volver a discutir si son ambos siempre responsables o no, pero no importa. En el caso de que surja esta responsabilidad conjunta, concurrente, cada uno va a responder al acreedor por la totalidad. Hasta ahí no hay ninguna dificultad. Ahora bien, esto en cuanto a los efectos principales, pero la causa que tiene cada uno por el responder es totalmente diferente. Ejemplo clásico también es la responsabilidad de los padres por el hecho de sus hijos menores. Ustedes saben, el hijo menor mayor de 10 años tiene responsabilidad personal. A su vez, surge la responsabilidad de los padres, que es que hay una duplicidad de responsables. En ese caso, puede ser, puede ser, bueno, ¿por qué los padres responden, etcétera, etcétera? Bueno, por todos sus deberes, vigilancia, etcétera. Y además, ¿por qué? Algún autor ha dicho, si los padres se entiende que tienen un patrimonio por el cual pueden responder, en cambio, el hijo menor no. Bueno, eso no sé, el chico heredó una estancia y el padre trabaja de empleado en un determinado lugar. Eso es una cuestión circunstancial. Bueno, por lo que importa es que hay duplicidad de responsables, comitente independiente, ocurre lo mismo, pero la causa, la razón del responder es diferente. Entonces, no pueden ser obligaciones solidarias, sino que son obligaciones concurrentes. En los efectos principales son iguales a las solidarias. Me acuerdo que el doctor Tiro Represas, con quien yo compartí la cátedra muchísimos años y él fue quien me enseñó otras cosas, decía, unifiquemosla, dice, no creamos más problemas con esto. Pero sin embargo, en los efectos secundarios son distintas. Hay que tener en cuenta esto y tener mucho cuidado. Por ejemplo, la interrupción de la prescripción que se puede hacer mediante una demanda en la obligación solidaria interrumpe con respecto a todos los deudores que no hubieran sido demandados. Quiere decir, que si la creadora demanda a un deudor y tiene cuatro deudores en la obligación, demanda a uno e interrumpe con respecto a todos. Antes de la reforma en las solidarias, en la suspensión de la prescripción, no producía efectos hacia los demás. Hoy sí, quiere decir que si la creadora se casa con la deudora, tiene esa mala idea que a veces ocurre, suspende el curso de la prescripción porque la ley no quiere que además de los problemas que tienen en la casa y en la comida y todas esas cosas, venga el problema de que me debes tanto y me debes pagar cuanto antes. Entonces, para ello, para evitar esa cuestión, ya, el hecho francés está desde siempre, queda suspendido el curso de la prescripción durante el matrimonio hasta que sucede el divorcio que es lo que normalmente ACS. Entonces, ahí se terminó la suspensión de la prescripción. Pero observen, esa suspensión de la prescripción hoy se produce con respecto a todos los acreedores, beneficia a todos los acreedores y, entre comillas, perjudica al resto de los deudores. En las obligaciones concurrentes, eso no ocurre. Ni la interrupción de la prescripción ni la suspensión de la prescripción es estrictamente personal. Quiere decir que solo produce efectos con respecto a los sujetos que están en la relación jurídica. Hay que tener mucho cuidado con esto porque en la vida práctica puede ocurrir que uno cree por haber demandado al propietario que le interrumpe la demanda contra el guardián y no es así. O haber demandado al chofer del ómnibus que era el agente directo del daño y no haber reclamado al comitente le va a interrumpir la prescripción y ello no acaece de esta manera. Bueno, son datos que le doy que para la vida profesional pueden ser de alguna utilidad. Quiere decir que tenemos los sujetos singulares o plurales y qué es lo que tienen que cumplir. Bueno, una prestación. El problema siempre ha sido saber qué es la prestación. Primero que no es una palabra corriente propia del derecho romano porque se hablaba de la prestación pero en general se ha sostenido con muchísimas opiniones alrededor que la prestación es el objeto de la obligación. Determinar qué es el objeto puede ser una cuestión sencilla si uno no tiene mayores preocupaciones o puede ser una cuestión muy compleja. Objeto, dice de los mozos del derecho español, siempre hay que considerarlo como objetivo, no como sustrato material de lo que uno espera. Observe. Quiere decir que si nosotros compramos una casa el objeto de la prestación que nos debe el vendedor no es la casa. Empecemos por ahí. ¿Por qué digo esto así con tanto énfasis que puedo estar equivocado pero no creo? Porque podría ocurrir que la casa que nos venden no está en el dominio del vendedor o en el interreño entre la promesa de venta mediante el precontrato llamado boleto y les digo una cosa así en familia nunca entendí por qué se llama boleto porque hemos buscado boleto en el diccionario de la Academia dice que es un papel con lo cual se puede ingresar a ver un espectáculo o bien se puede viajar en un autobús. Así que sinceramente les digo y les confieso pero bueno entre las costumbres nuestras es llamar boleto a este precontrato y entre el boleto y la concreción mediante la tradición y la forma correspondiente hacia la escritura pública este sujeto se lo vende a un tercero de buena fe que pasa a ser el propietario quiere decir que el bien prometido no existe más en el patrimonio del vendedor. Si nos atendríamos estrictamente de que el objeto era la casa no hay objeto y si no hay objeto la obligación es nula. No nos parece muy razonable pensar que ante esta circunstancia quede sin efecto la relación jurídica y vuelven las cosas todas atrás sin mayores consecuencias hacia el vendedor este descuidado o desinteresado de cumplir bien sus deberes. De allí que se indica que algunos han dicho no, ese no es el objeto. El objeto está dado por el dar hacer o no hacer es decir cumplir con estas finalidades que la ley prevé en general para distintos supuestos etcétera etcétera pero ese tampoco eso pareciera que fuera el camino pareciera que fuera el envoltorio del objeto pero no el objeto entonces ¿cuál es el objeto? Bueno hay distintos puntos de vista algunos han dicho y entre nosotros tiene mucha acepción y mucha recepción que el objeto es el comportamiento del deudor que la obligación se satisface con la conducta del deudor ¿para qué? para que el interés del acreedor se vea satisfecho que es siempre conducta muchos autores en Italia entre nosotros la mayoría de la doctrina lo sostiene Hernández Gil también en el derecho español dice esto humaniza la relación se entiende que siempre el comportamiento y la conducta del deudor con eso se satisface el objeto después veremos qué tipo de conducta exige la relación jurídica y ustedes conocen también o mejor que yo mejor dicho esto de las obligaciones de medio las obligaciones de resultados ahora aparecen las obligaciones de resultados atenuadas ideas de un gran amigo y queridísimo amigo mío pero en esto ha traído un conflicto que no se entiende bien qué es lo que se quiere decir pero bueno sabemos que las obligaciones de medio y obligaciones de resultados y esa será la conducta si la conducta se adecua a esa circunstancia y el deudor cumple se va a desobligar muy bien ese es un punto de vista pero sin embargo los autores han dicho pero como si la ley permite que cumpla un tercero y esto es perfectamente viable lo decía el código anterior lo dice casi todos los códigos los terceros pueden cumplir en la medida que no se trate de una obligación intuito personal donde se exija estrictamente la figura del deudor para el cumplimiento el ejemplo de todos los días el que contrata al pintor famoso que le haga el retrato nos puede decir quédese tranquilo voy a dar un amigo mío que pinta muy bien va a ser parecido lo que yo hago pero este no, no nosotros decimos no, no como dicen algunos cuando va al hospital el quiero que me opere es usted no el ayudante no el que está aprendiendo ni el que se está por recibir de médico no, no quiero que me opere usted y este quiere que lo pinte ese pintor quiere decir que en la obligación de tu persona no hay posibilidad de cumplimiento por tercero pero en general sí imagínense las obligaciones de suma de dinero o al cajero del banco le importa mucho la cara del que va a depositar el dinero para pagar la cuota del préstamo absolutamente nada le interesa que le entregue la cantidad de billete o lo que fuere para contarlos y darle ni siquiera antes le ponía un sello y una firma un papel ahí y se acabó quiero decir que en estas obligaciones fungibles que no importa quién cumpla y la conducta del deudor no era quien nos exigía el comportamiento del deudor y cuando se trata de ejecuciones forzadas específicas cuando el acreedor le pide al juez dice mi deudor que me prometió y me vendió el reloj lo tiene arriba de la mesa del comedor y ya me dijo que no me lo quiere entregar porque ha roto relaciones entonces ¿qué le pedimos al juez? que le ordene al oficial de justicia que venga con nosotros a ver abrir la puerta romper la cerradura entrar y sobre la mesa del comedor retirar el reloj y ahí la conducta del deudor ¿dónde está? desapareció ¿se cumplió la obligación? perfectamente ¿se extinguió la relación? sí ya ven que empieza a flaquear esta idea por eso algunos autores han dicho que en la relación de obligación hay que analizar el desarrollo o el íter que se va cumplimentando cuando nace la relación el deudor decía Pacchioni se está en un estado de presión psicológica tiene una presión psicológica yo calculo que a algunos deudores a otros le importan poco tengo que cumplir el año próximo veré qué pasa en este país si aumenta mucho hay mucha inflación pagar menos y si no hay pagar más bueno esas cosas y el acreedor dice y el acreedor está en expectativa expectativa de cumplimiento esperará que en mayo del 2019 le paguen es una expectativa ¿puede hacer algo? poco exigir no puede pero lo que puede pedir a veces es alguna medida cautelar nosotros sabemos que en obligaciones que tienen sometidas a plazo suspensivo podemos solicitar un embargo o alguna medida precautoria a lo efecto de proteger el derecho demostrando esas cosas que el derecho procesal no se exige ¿no es cierto? quiere decir que esa es esa primera etapa pero llega el 19 de mayo del 2019 y el deudor no cumple quiere decir que lo de la presión psicológica ya empieza a desaparecer y aparece una presión jurídica y lo del acreedor la expectativa esa que tenía bueno se transforma en una expectativa ya no de prestación de satisfacción dice me pagará este señor ya pero ya si no me paga con lo que me prometió algo le voy a sacar o le remataré los bienes o haré algo para que me pague esa es la situación y los autores dicen siguiendo una línea del derecho alemán que es un poco controvertida es esta etapa de Jules esta etapa de Hafton y ya viene la agresión patrimonial y la expectativa del acreedor expectativa de prestación expectativa de satisfacción se transforma en la exigencia del bien reclamado o en un subrogado que cumpla las mismas funciones de lo que le habían prometido en origen ¿qué es eso? se lo llama bien debido un bien de la vida porque por ahí el acreedor no logra obtener el objeto concreto o sustrato material de la prestación pero logra algo que lo sustituye lo que todos ustedes conocen muy bien como los daños y perjuicios es decir una suma general de dinero que viene a sustituir el bien prometido la casa esta del señor que se la vendió a otro antes de entregársela a nuestro acreedor y obtendrá una suma de dinero que compense ese objeto de prestación prometido que se frustró y además si hay otros perjuicios es lo que los romanos llamaban el ikud interés es decir que satisfaga la diferencia ikud interés es entre una cosa y la otra los intereses significan entre un estado y otro ese es el sentido del vocablo interés como fruto de capital y en este caso entonces demandará una suma mayor que corresponde a esa relación entre lo que le prometieron no le entregaron y los demás efectos negativos que se produjo en su patrimonio el incumplimiento esa es un poco la estructura y el sentido de esta llamada prestación además de esto decíamos que tenemos el vínculo jurídico la prestación los sujetos y en cuanto a la prestación ya el código en el artículo 725 nos va a precisar cuáles son los requisitos el primero es la determinabilidad o que sea determinada o determinable le decía si alguien promete una prestación totalmente indeterminada la obligación es nula aquel que se obliga entregar algo alguna cosa o hacer algún ejercicio o algún servicio y demás eso es nulo no vale como tal necesita una cierta determinación la determinación precisa y concreta se da solamente en las obligaciones de dar cosas ciertas en las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer porque cuando surge la obligación está determinado el contenido de prestación en la obligación de dar cosas ciertas si alguien le promete en la casa la calle tal número tal ese es su trato patrimonial y si alguien promete una suma de dinero ese está determinado en origen pero en nuestra legislación y en todas las legislaciones hay ciertas clasificaciones clases de obligaciones que la indeterminación se va yo diría aumentando hasta hacerse algo muy muy indeterminado en cuanto a su contenido material como es el dinero lo más indeterminado es el dinero salvo supuestos muy particulares que alguien pida una moneda de colección o algo así pero si a alguien le deben 50 mil pesos nadie le importa que le entreguen billetes de mil de quinientos de cien o lo que sea sino que le entreguen los 50 mil pesos y que los billetes estén de San Martín Belgrano o quien fuere o ahora ponen animales en los billetes así que eso no le interesa a nadie yo creo que la mayoría de las personas y me incluyo no sabemos qué es lo que tiene cada billete salvo que se ponga a mirar con detalle ni se ve bien tampoco por eso le importa que la cantidad no el elemento a diferencia de la primera quiere decir que hay una indeterminación indeterminación que concluye en el momento de cumplimiento no puede ir más allá allí se termina la indeterminación esta relativa y se hace efectiva en el momento de cumplimiento quiere decir que es el primer requisito determinado o determinable y además que sea posible nadie se puede obligar a lo imposible eso lo decían los romanos es una regla que sostiene y repite en muchos casos imposibilita en la mutenetur es decir no es perdónenme la reiteración no es posible obligarse a lo imposible ¿qué es lo imposible? dice Austin en el hecho italiano que todo aquello que va contra las fuerzas naturales o de la propia naturaleza o del hombre algo que no se puede alcanzar y ahí vienen los ridículos ejemplos que repetimos todos ir volando a la luna cruzar el océano a nado y todas esas cosas que por lo menos y como dice Casón muy bien hay que tener cuidado con esto porque hace muchos años ir a la luna era imposible después empezaron a ir a la luna y ya no era tan imposible así que hay que tener en consideración las circunstancias del tiempo y lugar pero bueno eso sería lo imposible materialmente ahora bien con respecto a esto de imposibilidad material que puede ser jurídica hay unas ciertas condiciones para que anule la obligación porque cuando se trata de una imposibilidad relativa no absoluta esto no impide la exigencia de cumplimiento si me pongo yo como ejemplo si me obligara yo a tocar un concierto de piano acá en el colegio de abogados y me contratan y me pagan para ello seguramente que el día que tenga que hacerlo cuando venga digo lamentablemente señores yo no sé tocar piano así que no me puede exigir el cumplimiento porque yo no sé y puedo probar que no sé nunca estudié y no sé ni dónde hay que apretar la tecla nada a usted que parece servirá la excusa seguramente que no dirán señor usted se obligó a tocar el piano si no toca el piano y vino toda esta gente a verlo y pagó entrada si no pagará los daños y perjuicios etcétera 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 quiere decir que ahí la imposibilidad no me sirvió pero si a alguien se contratan al pintor este que teníamos de ejemplo para que pinte el cuadro y tiene la mala suerte que este va a jugar los sábados va a jugar al fútbol se cae se rompe la muñeca y no puede pintar en esta obligación de intuito persona esta imposibilidad relativa lo exime de cumplimiento porque se tiene en cuenta la dirección de la obligación a cuál es el contenido y se trata de intuito persona pero en general no es posible alegar imposibilidad relativa con lo cual la imposibilidad debe ser absoluta lo que da un cierto grado de generalidad y totalidad y total porque se trata de imposibilidades relativas vuelvo a lo que decía el doctor Stiglitz hace un rato se puede dar un supuesto de imprevisión contractual se puede dar un supuesto de ausencia de la causa del contrato etcétera etcétera donde es posible el cumplimiento porque la imprevisión el cumplimiento es posible lo que ocurre que se produce una mayor onerosidad a una de las partes en perjuicio de ella y en favor de la otra entonces la ley viene a contemplar esa circunstancia pero no se trata de una imposibilidad absoluta la imposibilidad absoluta se da y debe ser originaria a la obligación para afectar a la relación jurídica porque si es en la vida de la relación de obligación lo que hay que demostrar es el caso fortuito de la fuerza mayor para que se rompa la cadena de causalidad y no se pueda exigir el cumplimiento pero eso ya es otra cuestión no es requisito de prestación el requisito de prestación en cuanto a la posibilidad debe ser genético es decir en el momento del nacimiento absoluta y total porque si se puede cumplir parcialmente en ese supuesto de cumplimiento parcial queda en en las circunstancias de la relación o en la voluntad del acreedor en aceptar algo parcialmente cuando todos sabemos que entre los requisitos del pago está el de integridad es decir ningún acreedor está obligado a recibir pagos parciales y por lo tanto podría darse ese supuesto y negarse a recibirlo pero en estos casos queda sin efecto la obligación y la otra imposibilidad digo bien es la jurídica es decir a veces la ley establece imposibilidades de cumplimiento no llega a ser un supuesto de ilicitud pero son imposibilidades jurídicas y bueno se dan algunos ejemplos por ejemplo en las condiciones prohibió poner como condición que alguien se case o que se divorcie o que habite en un lugar determinado durante tanto tiempo y habitar en el mismo lugar durante largo tiempo de la vida o casarse o divorciarse son actos más o menos lícitos de allí que pero como elemento de la prestación aparecen como con imposibilidad jurídica bueno que sí que tenemos que determinado determinable que sea posible y además lícito lo que es casi obvio no es cierto es decir nadie va a contratar el contrabando hacemos entre todos nosotros un contrato para realizar contrabandos no hay el doctor Perrino a demandarme a mí para que me entregué parte de lo que entramos como contrabando la semana pasada de allí que esa es casi de pura razón entender que la obligación va a ser nula ante una prestación de contenido ilícito ilícito en un sentido amplio que sea contra las buenas costumbres a la moral etcétera y por último lo que se llama la patrimonialidad de la prestación todos estos requisitos están en el 725 y tienen su razón de ser ¿qué significa lo de patrimonialidad de la prestación? ha sido un tema bastante complicado que tenga contenido patrimonial quiere significar que tiene que poder ser avaluado en dinero así que la prestación tenga la posibilidad de que se transforme en una ecuación económica ¿es razonable esto? ¿está bien? Alfredo Colmo decía que el código civil no era un código de lo económico que planteaba incluso en los derechos patrimoniales se planteaba muchas cosas y casó recuerdo siempre que me objetaba me decía pero ¿y el arrascimiento del daño moral? dice ¿dónde está lo económico? yo le decía doctor pero ¿y cómo se arrasa el daño moral? ¿con consejos? ¿dándole buenos saludos? ¿felicitándolo? no con dinero bueno pero el tema está en discusión fue el debate suscitado entre Yering y Sabini uno de los tantos vivieron en la época pero con opiniones diferentes y Yering sostenía que había muchos casos donde la prestación no tenía contenido económico y daba ejemplos hasta simpáticos o sea la señora anciana que alquilaba la habitación con la condición de que su inquilino no tocara el violín o bien le pedía a alguien que la alquilaba en la planta baja sobre el frente de la casa que cuidara el jardín y las flores que tenía o el mozo de bar estoy hablando del siglo XIX mozo de bar que acordaba con su patrón que los domingos a la tarde iba a salir de paseo y decía Yering ni pasear ni tocar el violín ni cultivar flores tenían contenido económico era de mero esparcimiento de placer etcétera etcétera lo mismo nosotros cuando vamos a ver un espectáculo musical o teatral o lo que fuere evidentemente que es para esparcimiento es para pasar un momento agradable eso es todo entonces fue tanta la fuerza de convicción de las ideas de Yering de Binscheid que en el código alemán expresamente se indica que la prestación no necesariamente tiene que tener un contenido económico y comienza a efectuarse una confusión entre lo que es contenido económico de la prestación con el propio interés del acreedor porque la señora no quería que la molestara el ruido del violín o el sonido de música de violín y el mozo que le salía a pasear por supuesto que el interés del acreedor desaparecía del aspecto económico pero la prestación en sí tenía contenido económico porque el señor del bar tenía que contratar a otro mozo que le tenía que pagar para que fuera los sábados a atender a sus parroquianos con lo cual ya vemos cómo son las circunstancias Sabini pensaba lo contrario tiene que tener contenido económico el problema y ahí viene la cuestión es saber en abstracto cuando una prestación tiene o no contenido económico porque si no lo tiene es imposible que el juez fije un resarcimiento ante el incumplimiento porque no tiene el grado de posibilidad de determinar cuál es la medida de la reparación si la prestación carece de contenido económico ahora repito el problema es saber cuando una prestación tiene contenido económico nada fácil ya ven que de los ejemplos que estamos viendo qué dificultoso se hace Vicente Cialoia que fue un jurista italiano eximio intervino en una comisión que se hizo en la Sorbona en los años 30 y algo antes de la segunda guerra mundial que elaboró un proyecto de código de las obligaciones entre Francia e Italia de unificación de las obligaciones entre Francia e Italia que se repito se elaboró en Francia nunca se concretó porque aparece la segunda guerra mundial Italia y Francia no eran amigos en la segunda guerra mundial estaban en bandos opuestos y ahí desapareció ese proyecto italiano francés muy difundido entre los juristas y demás fue un poco la base del código civil italiano del año 42 muchas de las normas se volcaron ahí y ese aloía que conocía este problema y tenía este lo tenía presente en el artículo 1174 va a decir del código italiano que la prestación debe tener contenido económico aunque el interés del acreedor no lo tenga el nuevo código este nuestro civil y comercial repite eso pero por eso no hay nada nuevo bajo el sol pero está bien que lo haga y vuelvo al tema central cuando la prestación tiene contenido económico ¿es posible hacer una afirmación general? no Giorgiani que ha estudiado muy bien el tema dice esta es una cuestión abstracta no podemos hacer una regla para todos los casos es abstracta circunstancial y de acuerdo a tiempo y lugar de donde se lo entienda según el grupo social de que se trate dice cuando la mayoría de ese grupo social en general está dispuesta a hacer un sacrificio económico para obtener una prestación ahí aparece el carácter patrimonial seguramente que si anunciamos que yo voy a tocar el piano la semana próxima o vengo a cantar acá no viene nadie estoy seguro como pasó una vez vinimos a dar una charla con el doctor Ruidor Enchun y no vino nadie así que el doctor Ruidor Enchun era el director del instituto no vino nadie digo mira vamos a tomar un café y nos quedamos contentos como dato curioso y simpático es bastante agradable ¿no? bueno y por eso les decía cuando la mayoría de ese grupo de personas en determinada sociedad así en un carácter abstracto y en determinado lugar y tiempo porque estas reglas no son universales no son para siempre hasta hace 40 años la gente se lo hacía por escuchar a Julio Iglesias hoy no lo no sé si lo va a ver alguien y esas cosas bueno esto ocurre lo mismo y si esa mayoría está dispuesta a hacer el sacrificio económico para la obtención ahí aparece el contenido económico de la prestación tengo cinco minutos más dos novedades tres novedades esta sí voy a hacer un poco lo de Gabriel porque si no voy a quedar demasiado antiguo pero el código incorpora tres figuras relevantes me parece e interesantes para todos abogados jueces y demás una es la de la acción directa la acción directa aparece les decía en el nuevo código en los artículos 736 a 738 son tres artículos muy interesantes la acción directa no estaba regulada en el código había supuestos particulares pero siempre piense que es la acción que tiene un acreedor contra el deudor de su deudor para que éste le entregue lo que le debe a su propio acreedor la ley dice bien solamente en los casos previstos especialmente por la misma legislación los ejemplos clásicos son el del locador contra el sublocatario por los alquileres que éste le debe al sublocador o bien el mandante contra el que sustituye el mandato por las obligaciones que éste había contraído contra el mandatario en ese caso se ejerce acción directa ¿qué quiere decir esto? que no pasa por la cabeza del deudor principal sino que el acreedor puede repito directamente demandar al deudor de su deudor la ley exige ciertos requisitos primero la existencia de dos obligaciones válidas que estén vencidas esto es muy importante que estén en estado de cumplimiento y que haya homogeneidad en el sustrato material de cumplimiento por ejemplo que los dos sean de suma de dinero porque si uno debe animales y otro debe dinero no sé por qué hacer la acción directa esta es una figura repito que está en el nuevo código de mucha utilidad y se aplica diariamente en algo que todos ustedes conocen muy muy bien el intento de cobrar los honorarios al condenado en costas por parte del abogado que patrocinó al actor ganancioso le puede reclamar a quien al deudor de las costas esta es una acción directa acá hay la nueva ley de aranceles de abogados a mi juicio hay un pequeño error porque el deudor del abogado es el cliente del abogado quien lo contrata la otra parte es deudora de las costas y que me corrijan los procesalistas pero las costas le pertenecen al que gana el juicio no al abogado pero la ley siempre ha permitido que el abogado ejerza acción directa a los efectos de cobrarle al deudor de su deudor tiene un inconveniente la ley que me lo habían señalado ya hace varias veces hablando de estos temas principalmente de los abogados que hay que traer a juicio al deudor principal entonces dice bueno yo soy abogado fulano está llevé todo el juicio ahora quiero cobrar de los honorarios lo tengo que traer en la ejecución de los honorarios a mi propio cliente porque este quiere la ley primero que no se ha ocupado de este caso en particular sino en general de todos los supuestos de acciones directas porque lo quiere para que la sentencia que el juez resuelva haga cosas juzgadas con respecto a todos porque podría ocurrir que el demandado de la acción directa tenga defensa no solamente contra su propio acreedor sino también con este acreedor que lo demanda por ejemplo podría compensar un crédito porque a su vez es acreedor del actor etcétera etcétera entonces para eso la ley exige la concurrencia las defensas que puede poner el demandado son tanto las que tenga contra su propio acreedor como las que tiene contra el demandante y siempre la procedencia del reclamo es por el importe menor lo que es razonable porque si alguien debe 10 y el otro ya creó de 30 no pretenderá que le pague 30 pagará lo que él debe y nada más es decir esa es una de las figuras me parece importante y a tener en cuenta y la otra es la de la acción subrogatoria recuerdan la acción subrogatoria que estaba en 1196 del código en un solo artículo Vélez la traía y había que extraer de ahí elaborar toda una teoría y doctrinas y efectos etcétera etcétera bueno ahora está legislada más o menos bien en el artículo 739 a 742 no vamos a hablar de los requisitos todos ustedes la conocen es lo que llamaba Yambía es el acreedor fantasma y a que así el acreedor no actúa por sí sino en nombre de su deudor se subroga es decir se pone en el lugar del deudor para ejercer las acciones que este o derechos que este mantiene inactivos y como decía Yambía para qué va a buscar cobrar si estaba que tiene al otro que está esperando para hacerse de los bienes que él incorpora entonces no hace nada bueno esa inactividad esa inercia ese desinterés permite que alguien y aquí también ya lo decían los códigos de procedimientos si no me recuerdo mal en el 112 por ahí es necesario citar al deudor principal a juicio a los efectos procesales y sustanciales de que la sentencia haga cosa jugada y un tema más y termino y los dejo en paz el reconocimiento está en tres artículos 733 734 735 el reconocimiento siempre fue una figura extraña la legislación estaba en el 718 al 723 del código e importaba que el deudor en forma expresa o tácita reconociera su carácter de tal al acreedor el efecto el más importante efecto era que el reconocimiento interrumpe el curso de la prescripción ténganlo en cuenta está a decir que el código francés lo único que toma el reconocimiento para lo único que lo toma es para decir con esto se interrumpe el curso de la prescripción puede ser expreso o tácito y la jurisprudencia lo ha utilizado bastante ha dicho si a alguien le van a cobrar y dice que no paga porque no tiene dinero porque no tiene ganas reconoce que es deudor y ahí interrumpió el curso de la prescripción y además importa algo trascendente le sirve al acreedor como prueba fundamental si no tiene otras de decir bueno si me está reconociendo que me debe evidentemente que yo soy acreedor y él es deudor aunque no tenga documentación etc ese reconocimiento en nuestra legislación y no voy a hacerle la historia porque es larga aparece en la edad media con la letra de reconnaissance de los franceses de los parlamentos franceses que le exigían a algunos acreedores que fueran a los tribunales a efectuar este tipo de reconocimiento que eran de títulos y de derechos y pagaran tasas eso es lo que interesaba que pagaran pero pagaran impuestos después bueno después de los reconocimientos que quieran etc etc pero exigía siempre y así estaba en el código de Vélez y así está un poco en nuestra legislación la existencia de un título primordial ¿qué quiero decir con esto? que para que un reconocimiento tuviera efecto era imprescindible la demostración que existía una obligación anterior y esto la jurisprudencia lo ha utilizado muchísimo quiere decir que si alguien pretendía el cobro de un crédito mediante un reconocimiento solo reconocimiento y no probaba la existencia de una obligación anterior la demanda era improcedente cosa que es una especie de sorpresa porque se llama el reconocimiento causal el reconocimiento de existencia de título primordial y de título nuevo de reconocimiento incluso el mismo código civil establece ahora y establecí antes también que si había diferencia entre el título primordial y el título de reconocimiento había que estarse al título primordial porque a lo mejor en la obligación originaria el deudor había 500 y en el reconocimiento parecía debiendo 2.500 no, si yo debía 500 reconocí esa deuda pero pusieron 2.500 ¿cuánto debía? 500 ese reconocimiento causal se mantiene en el nuevo código pero en el artículo 734 aparece un tipo de reconocimiento que estaba ya en el código alemán en el código portugués etcétera etcétera en las nuevas legislaciones que es el reconocimiento abstracto de deuda el nuevo código también ha legislado sobre los actos abstractos un tema interesantísimo algún día tenemos que organizar una charla sobre esto que no va a haber nadie como en aquella de Rueda Lenshul pero el tema va a tener cierta atracción este acto abstracto el código lo único que dice es el que no tiene causa bueno buen venido sea eso ya lo sabíamos de antes pero este reconocimiento abstracto tiene la virtualidad y la importancia de que no exige la prueba de la existencia de un título primordial quiere decir que vive por sí mismo y se puede ejecutar y exigir con el título solo de reconocimiento hay que hacerlo constar 734 del código ahí está la pauta ha recibido el beneplácito de la mayoría de la doctrina como un elemento más que sirve al crédito y puede ser útil para las tratativas y negociaciones comerciales o civiles bueno y una última también el nuevo código va a hablar de las garantías patrimoniales como lo hacía el código anterior y demás y ahí incorpora un elemento importante que siempre fue una duda que era la relación entre embargantes para el código civil para el código de Vélez que había tomado el código francés cuando había varios embargos sobre el mismo bien se lo entendía que todos estaban estaban en el mismo nivel y que ninguno tenía prioridad sobre otro eso ya era una regla del derecho francés salvo un supuesto de privilegio pero si eran todos créditos quirografarios en cambio los códigos de procedimiento establecían o establecen prioridad de primer embargante por aquello de prioridad interna por el prioridad del jury y ese era el que cobra el primero ahora el nuevo código incorpora ese principio en el artículo 745 y coincide con los códigos de procedimiento en que como decía Bibiloni el más diligente es el que primero cobra así que bueno nada más y muchas gracias muchas gracias doctor Gompagnucci por hacer tan fácil un tema tan complejo realmente siempre con la claridad que lo caracteriza vamos a hacer un receso hasta las 15 horas en las cuales vamos a reunirnos ya en los distintos paneles que tendremos al Instituto de Derecho Romano de Derecho Administrativo de Derecho Civil de Filosofía y Teoría General del Derecho Instituto de Derecho de Niños Niñas y Adolescentes e Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones entre las 15 y las 19 horas toda esa actividad se va a desarrollar como dijimos a las 19 horas la conferencia magistral de la doctora Marisa Herrera y a continuación el lunch al cual también los esperamos y el día de mañana también continuará la actividad solamente con paneles de los distintos institutos a partir de las 10 horas muchísimas gracias gracias Gracias.